Osea puedes cambiar cositas, ahora, quiero saber que hay cositas. No lo he visto ahora porque va a costar dinero y estoy farmando dinero. Esta tarde me he encontrado un tío. Que me ha gustado conocerle, no sé si era inglés, francés, alemán, español, no lo sé, pero estaba comprando y de repente escucho a un tío como gritando, en plan el personaje, y digo, ¿qué está pasando? Bueno, será una animación de esto de un NPC que le han envenenado o algo, yo no sé. Salgo de la tienda y es un tío vestido de indio, gritando, o sea, haciendo un grito de guerra. Y por lo visto, lee mi nombre o algo, y yo ya sabes que tengo la iniciativa de aullar a todos los personajes para que sepan que voy en son de paz. Y hacemos... Y hacemos los dos a la vez aullar. A la vez. Sí. Buah, no me he podido reír más, tío. Chaval. Ha sido... Ha sido un momento de decir, eres mi hermano. No sé quién eres. Pero eres mi hermano. Ha estado súper guay, tío. Y mira que es una gilipollez, pero... Pero yo que sé, es un detallito que me gusta. ¿Cuál era la probabilidad? ¿Sabes? De que al mismo milisegundo de nada, le pusimos los dos al mismo botón a aullar. La verdad es que, hombre, a ser un indio, pues, coño, tiene... Vale, ahora. Es que se me va a pagar el mando, tú. Te lo he dicho y no me he levantado, no me he acordado. Claro. La cosa es que ha sido a lo... Es un indio... No, te va a decir que es un indio lo mejor, pues, eso. O te ha huyado o te mete un flechazo. Claro. Una de dos. La verdad es que yo cuando le he visto las pintas digo, me va a meter un flechazo entre ceja y ceja. Porque iba con el arco, ¿sabes? Sí. Pero no, no, no. Estaba cazando. Me ha visto. Se ha acercado a mí. Me ha empezado a gritar. Hemos huyado los dos a la vez. Y se ha ido. Claro, yo me he quedado con una cara de... Esto era mi espíritu animal. Me ha visitado y se ha ido. No quiere saber nada más de mí. A ver. Calculadora, ven a mí. No me acuerdo cuánto van por vender. Pero... Imaginémonos que son 300. Un, dos... Tres... Cuatro, cinco... Sí. Tengo... Eeeh... Setenta y cinco por ciento de un nivel. Vale. Ah... No, espérate. Espera, 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 espera. Son 300... Un, dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete. Vale, tengo un nivel entero. En lo que es legendarios, ¿vale? Para vender. Y soy nivel diecisiete o dieciocho. Casi dieciocho. Casi dieciocho. Pero claro, si yo hago ahora con la misión del Guapiti, que es el más fácil... Quizás uno que puedes mirar para mí. Tengo que decirte algo. Lo hago calculando cómo va a subir nivel. Tengo que decirte algo de un descanso. Tengo que decirte algo bastante mágico. Un intercambio de emociones. Tengo que decirte algo de un descanso. Tengo que decirte algo... a buena hora a buena hora es que sabes por qué seguramente una vez que la televisión pública hasta la televisión hasta la misma televisión da las ideas de iglesias vale porque iglesias comentó por iglesia siempre lo comentan plan que españa tira para una república popular no siempre lo hice y lo llevo diciendo desde que se inscrito se inscribió la primera vez estaba comiendo y de repente dice iglesias apunta a una república popular y me quedo como es automáticamente mi cerebro dijo porque están diciendo esto en la televisión pública en la televisión que en teoría vale es la más para todos todos toda la españa sabe que me he perdido qué está ocurriendo y es eso que es que ni siquiera en la televisión actualmente está a favor por toda la morra ya que se ha descubierto que no es que se haya descubierto ya se sabía sabe pero pero ahora ha venido alguien que sabe de de leyes y ha dicho mira esto esto está mal aquí aquí y aquí para todos todos aquellos que me dijeron no eres abogado así que no puedes opinar jodeos hijos de puta os lo dije que no hace falta ser abogado para ver que te están robando que luego corina corina mucha corina tío que te por lo visto amenazó con con un dar toda la información un rollo de de sus chanchullos pues imagínate la casa real super guay bueno y en francia en francia en los periódicos y las televisiones está poniendo los titulares los borbones como era este titular era de este titular estaba puesto en un periódico o algo así por los borbones peligrando otra vez o los borbones no acuerdo tú sabes que los borbones los hemos echado de españa como tres o cuatro veces ya pues haciendo alusión como que lo vamos a echar otra vez pero madre mía verás tú era tú la que se valía y todo empezó por un puto elefante cuando cuando el chiquinino lo nombró rey bueno ya no 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 todo empezó todo empezó cuando se filtró la conversación entre un periodista y el suárez donde se decía que los dirigentes europeos estaban pidiendo ee no los dirigentes de la sindicato o algo así no me acuerdo está estaban pidiendo un referéndum sí pero los números no daban que ganaba la república y por eso no se hizo sabes ahí es cuando la cosa se empezó a enturbiar de verdad sabés de esto que decía huele a caca huele huele a podrido huele huele feo esto no me gusta que huele a feo hueso y claro a eso que el mejor presidente de la democracia no fue tan demócrata eso se lo eché en cara a mi profesora de de ética Valores éticos Porque es como Súper demócrata Bueno, es Digo yo que Súper demócrata Demócrata pero con la gente Que opina igual que yo ¿Sabes, no? Sí Está la democracia y la democracia Bueno, pues la cosa es que Está la democracia Y la demo de la democracia Total Totalmente Y claro, pues cuando Me ponía ese tío como Es que es el padre de la democracia Española Bueno, no El padre de la democracia española Es quien hizo firmar a un rey Por las buenas Que Se fuese a tomar por culo Del país Y que no iba a tener Ningún tipo de represaria Y en efecto El tío se fue del país Y no le pasó Una mierda Y se fue con dinero encima O sea, no se fue Como mucha gente dice Mendigando ¿Sabes? Si luego mendigó Es porque se gastó todo Y ya no tenía las arcas Pero eso es otra cosa Es que los reyes Están bien acostumbrados A gastar 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 Y coger 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 Pero eso no funciona así Una vez que dejas Desde el rey Te das cuenta Cómo funciona el mundo Te das cuenta La mierda Que es Sacar algo La mierda Que es Ser un plebeyo Ser un subtito Ojalá Lo hubiesen dejado En el país Solamente para decir ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué? ¿Quién es el plebeyo ahora? Y el tío ahí Pidiendo trabajo Dice Joder Voy a tener Voy a tener De empleado Al antiguo rey Te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a acordar De mí Y de toda mi familia Pero no Estamos en un país Muy cagados Si a mi caballo Es un normal ¿Qué le pasa? ¿Por qué no viene? Joder tío Qué asco Los putos caballos Tío ¿Pero qué pasa? ¿No? ¿Que ir corriendo Detrás de él o qué? Aló Pero ven Y el otro Que no Y el botoncito ¿Para qué está entonces? Para que aparezca ¿Que no aparece? Aparecer Aparecer Aparece No Ah Pues entonces ha muerto Se ha quedado quieto allí Pues eso Ha aparecido Pero que Que está ahí Pero que no No viene Bueno Bueno Pero está Aquí está Sí, sí No te quejes Que peor Es que no estuviese Si no está Resucita Resucita Así Delante de ti Lo malo es que Que tenga que ello Está recorriendo Desde Gracias Te digo Desde Blackwater Sí Hasta Manzanita La madre que lo parió Creo que se están pasando con el tema del realismo Joder Te han pasado Ah mira Ahora viene Claro Ahora O sea Me ha visto y ha dicho Hostia Mi dueño Hostia Es verdad Que tengo un dueño No sé Si a lo mejor Por el núcleo Tío Puede ser ¿Qué núcleo? En plan Que como El caballo no me conoce Pues no viene Dirá Yo ¿Para qué vayas a ti? Puede ser Porque El caballo Sí, sí, sí El de El de confianza Puede ser Porque a ver A mí Sí que es cierto Que pasa en mi puto culo Pero siempre ha pasado en mi puto culo A mí me la ha hecho dos veces ya Pues puede ser Puede ser Y de esto de acercarme Y coge y bien En plan Coño Es verdad Si soy tuyo No sé No sé Tío Pero me cago Filo de puta Ahora se entiende A ver Voy ahí Tío La misión Del zorro Esta El de tengo El de tengo un asco No sé Hay una misión De animal legendario ¿Vale? Que tienes que Que ir a por un zorro En San Deniz Tú sabes que San Deniz Es un puto laberinto Sí Pues tienes que recorrerte San Deniz entero Buscando el puto zorro Es que prefiero Mil cosas antes Que esto Lo verdad Aquí tampoco está Se te apaga el mando ¿Verdad? No Me muteo un momento Ah vale Eso sí Estoy subiendo niveles Por un puto tubo ¿Sabes? Sí Empecé la temporada En el nivel 112 O 113 Soy nivel 122 Ya Ahora también te digo Más del nivel 100 Es una gilipollas Pero yo que sé Porque realmente A partir del nivel 100 Ya no te anda Molaría que te pusieran En rollo Nivel 500 Es que 500 recompensas O algo Yo diría Por cambiar Por cambiar Lo que sé Tío Al menos Que digas Vale Estoy haciendo algo ¿Sabes? Porque a partir del nivel 100 Realmente Subir nivel ¿Para qué? No se trató ¿Esta arma Realmente necesaria? Vale Vale Oficialmente Pasado Por los Tres Sitios Que Yo me Conocía Hackeado Mejor Exactamente Exactamente Me encanta Matarlo Es como super cruel Pero al mismo tiempo Piensan un poco En lo que trabajan Y dicen Se me pasa ¿Sabes? Ojo por ojo Diente por diente Porque cuando alguien Usa Piel de oveja Vale Que tú sabes Que eso Calienta bastante Y cuando digo piel No me refiero A la lana Digo piel Con lana Vale O sea Eso calienta un cojone Y medio En San Denise Que estamos A Ahora mismo Por la noche 21 grados Yo Yo No No me afecta mucho El frío Vale O sea Yo A la mínima Que hace Un mínimo Yo ya tengo calor Si Pero es que Tío Es que Me cago en la puta Piel De De oveja De puta oveja Estamos locos Ya sabes Cuando ves eso Ya sabes De De que picogea Si Tengo una gente Tío He liberado A dos lobos Vale Que no me han Atacado A mí Me han dejado En paz Y así Como Sed libres Y se están Comiendo A todo el mundo Soy Súper Buena Persona Tío Para el lobo ¿Sabes? Para la gente Es un hijo De puta Porque Encima Es Andení ¿Sabes? Que Nadie Tiene Pistola Que En esta misión Me hace Muchísimas Gracias Ir Por ahí Empujando A todo el mundo Tío Porque Es como Ay Perdona Tío Ha sido Mi Mi Culpa Llegará Un momento Que Empujaron Policía Y Me Lincharán A tiro ¿Sabes? Si Pero por ahora No ha pasado No No Se ha ido El caballo ¿Qué The hell You Just ignore That No Account Man Oh Tía Tío ¿Qué pasa? Si es que Es un Team De Cuatro Porque Tengo que ir A por Uno Pero Son cuatro Tío Que Habrán Jugado 800.000 Millones De Hora Y Me Están Reventando Es Una Misión Tío Ah Vale De De Estar De Modo Libre Ay Ay Que Lo Tengo Que Matar Este Y Viene A Por Mi Ay Me Ha Matado Que Se Cree Guay ¿Sabes? Chulo Escúchame Con Te refiero a la carabina, coño, hace más años Eh, sí, pero el barmín es más rápido También, es verdad Ya apunta más rápido Y es más preciso Y es un tiro a la cabeza y la han matado Los inversores están Están Hijo de puta Se está agachondeando de mí como quiere No tengo un arma buena Yo, eh, es más, eh La, la gente antes utilizaba el barmín para el PvP Y era por eso, porque mataba un tiro a la cabeza Todas las armas matan de un tiro a la cabeza Madre, qué cabrón, tío Está reventando Está agachondeando de mí como quiere Yo no puedo hacer estas misiones, tío No tengo nivel Ni armas, ni hostias, macho Que tuviera armas, tío Son cuatro, tío No tengo nada No tengo nada No tengo nada Tío, que tengo que matar Está yendo por mí El hijo de puta Es un su puta madre Se me está agachondeando ¿Me viste? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¡Ay! 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 Me han follado Venga, tío No muere ¿Te imaginas que lo mando en el último segundo? Me río Es que me río, te lo juro Venga, ven, 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 ven No, que me caigo Toma, hijo puta Le he matado Me da igual, me da igual que se haya pasado tiempo Le he matado Por de puta madre Es que me da igual, es que me da igual Me da igual Me da igual que haya fallado la misión Yo le he matado Tecnicamente lo has hecho Sí Porque era él El, 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 el Adam se llamaba Y ahora como venga por mí He cambiado de sesión Pues van a ir a por ti Me he cambiado de sesión Me he devuelto La gente es muy pica Tío, cuando, cuando alguien va por él Es la gente es muy pica ¿Van a por mí? Eh, parece que no Ah, pues a lo mejor han pillado que era, tengo una misión Bueno, sí De hecho, sí que lo saben Porque a él le sale una notificación Sí, supongo que sí Porque se van Ah, mira, uno ha cogado un caballo Puede que venga por mí Ah, tengo una por mí, yo voy Sí, 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 sí Creo que sí Creo que la han matado fuera de tiempo Me voy, me voy Online Me voy, corre, corre, corre Corre Online, adiós Que folles Tal cual Ah, como el rabo Cuatro contra uno Pero es que han ido a por mí Como vamos Como Tío, estás viendo que te estoy matando En una puta carabina Bueno, intentando